La flor es más bonita, yo traigo a Taturrejo Escuche mi princesa, correo y bajura que Fuera, cuera, no querré, y a noche a mediodía La brisa y la alegría, coge un mollo vacío Deja de en pato comer, los pájaros te guían Las flores que te aman, con abeo, cucuipa Vaya, no olvides de campar, jugando con las rosas La alegría, la mariposa, la vaina cada Murmuran las estrellas, callando el infinito Que el ángel más bendita, un cuantito que vivo a Taturrejo El día de hoy oculta, hueluz, me vengo a dar De aquella inmensidad, llegaremos La noche se despide del bello por la sierra Se ve en el oriente, que intuí con el boca De palmas de cama, dejar tu lucha sueño Escuche galileño, oh, mi madre de sal La noche se despide del bello por la sierra